Vaya, ya ellos juegan esto en la yuppie, ellos no tienen que estar chequeando botones igual, ni pito ni flauta. Bueno, malo amigo, pero... Ah, I'm glad I did burn checks en el torneo de Guadilla porque el control que yo estoy usando está buggy. Oh shit. Oh, yoc. Vamos, ahí vamos. Vamos a ver si con... ¿Verdad? Tomé en cuenta lo que yo le dije ahorita, yo espero que sí contra... Yo espero prender una bombilla por lo menos. ¿Qué crees? Yo le dije que cargara el Shadow Ball, que no lo tiraran. Por 20 segundos. Ya, ya, porque el Cape lo... Yo he visto, yo lo... Por lo menos Ren y Kondé cuando, like, before. Like, yo he visto Kondé get hit by Reflective Shadow Ball par de EBS. Sí, y... Y él no mete presión con Shadow Ball porque pues está tanto... Eh, padre. Él está tanto tiempo, like, concentrado en tirar el Shadow Ball Justice Thrower. Sí. Que realmente, como te dije, él no está metiendo presión con ella. O sea, el Shadow Ball no existe. Yo la veo y yo le hago Power Shield y ya. Uff, vamos. Wow. Cabrón, es un MASH. ¿Do you just say MASH? Latigazo, loco. Le está dando latigazo. Uff. O sea, ese Yu-Gi-Oh! card, like, el Sofo. Sí. Estaba under Yu-Gi-Oh! Mira toda esa gente. Yikes. What? I don't get the meme. Es que, lo que pasa es que Michael y Efra, antes ellos vivían literalmente uno enfrente del otro. Ah. Y, like, their best buds. La cosa es que... Efra lo vi en Yoma. ¿Cómo? Efra, ¿quién? Efra Kase. Ah, Kase. Ok, 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 ok. Ya, ya, ya. Pues ellos vivían frente uno al otro. Y, pues, Efra ahora vive en Texas. Oh, wow. Ellos, nosotros los vimos. Ah, Efra. Yeah, yeah, real. Yeah. Nosotros los vimos en CEO, by the way. Y ustedes lo vieron. Y, actually, ellos hicieron un montón de money matches en team y los ganaron. Y ya empezó, pues, Ren en 49% todavía. Konde ahora mismo tiene que hacer el comeback. Ok. Bueno, yo creo que... Wow. Le hicieron el comeback. Holy moly. Eso estaba nasty. Yo veo a Konde sudando. Isha Knight puede. El problema es que él no está haciendo nada para hacer que René cometa errores o que haga un whiff. Sí, hermano. Y, hey, hey, Kev. Yo simplemente he dicho, Ren, Ren, para mí, uno de los más pacientes, like, smash players de aquí de Puerto Rico. Like. O sea, ahora mismo lo que yo estoy viendo es que Konde lo está dejando entrar de gratis. Una cosa salvaje. Mm-hmm. Yo pienso que un poquito más de paciencia aparte de Konde y un poquito más de juego de los tilts y el shadow ball va a ganar. Dude, like, you can't just blatantly throw it out ahí como que, like, ma, let me just throw it, like, you can't just do that. Like, I can't... ¿Qué? ¿Le quito el shadow ball? No sé. ¿Le quito el shadow ball? ¿El local completo se lo quito? Ya, la mala. Like, entiendo que el shadow ball, si lo tira, tiene casi nada de like, but it's still dangerous, like, if the Mario's up close. Es cierto. Pero, by the way, hay donde viene el mix-up. Yo pienso que a donde él cancele el shadow ball y lo agarra, oh, he just simply, like, gets away. Yeah. By the way, tiene que tener cuidado con esos random nares. Eso puede causarle un montón de problemas. Que los de Konde. Ajá, porque es lo que Mario está buscando para darle a entrar. Recuerda que al tener un hitbox tan pequeño ese nares, él va a entrar con Bakker junto con eso. Sí. Yo he escuchado Mario Party por ahí. Sí. Pero ahora está José Pan y Headshot con... Si ustedes tienen el chance de jugar con José Pan, por favor, hágalo. Es la cosa más divertida del mundo. By the way, Konde se ve bien, bien cerca por el tomar en este juego. He just needs one good grab or one good up smash. Never mind. Lo esperaba. I, 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 I saw it coming, man. Yo como en, he's gonna go for the mix-up up smash play. It's something Ren likes to do a lot. De los smash plays a también, so... Ay, Titi. Hey, lo de en offstage. A mí no me gusta eso. Yo, personalmente, I don't agree with that option. Hey, okay, never mind. That was good. Pero esa opción de hacer el double jump, Bakker, a mí no me gusta porque Bakker realmente, it doesn't stuff that much. Y donde él lo hizo, realmente no iba a pegar tanto. Si acaso, maybe... Oh, nice. Bueno, yo te juro que me quedé callado para esperar a ver eso porque yo dije, lo va a hacer. Pero... Le quedó nice. Ahora mismo... O sea, Kondo tiene que tener mucho cuidado cuando él le hace un stuff a Mario. Al momento de caudir offstage. Porque... Tarde que no le está pegando mucho. Mario está sacando mucho por ciento, pero él está bailando mucho offstage. Kondo está bien cerca morir ahora mismo. Y está bien... No, 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 no. That's... No, wait, 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 wait. Right, I forget it's Mewtwo. I'm getting a floaty. Ahí estamos. Con el tech, vamos. I don't know what I mean. He can still bring it back, pero... El puede, el problema es que en este por ciento, el Mario no tiene que hacer approach. Y eso es lo que está peligrando. O sea, el Mario no tiene ningún tipo de problema tirando moves porque... Él no laga. Sí, los smash tags, muchos de los smash tags de él son bastante free. Como que... O sea... Si eso mata me... No. Te mata. Me mata. Si eso mata. Ese mix up... Ok. Ahora mismo, ¿dónde? Puede traer y devolverlo con el Rage, pero el problema es que... He's dead, he's dead. El por ciento que tenía... Estaba bien fuerte de hacerle un combo. Oh, well. Ahora viene el match. Dale, que quiero ver este.